La Policía Nacional realiza una labor para promover la comunicación entre los ciudadanos en busca de generar una sociedad con capacidad para gestionar sus conflictos a través de la búsqueda de maneras diferentes de abordarlos. El día de ayer se realizó una mediación policial entre estas dos mujeres. La mediación policial es un tema relacionado a la resolución de conflictos. Estas personas fueron identificadas gracias a estos videos, fueron ubicadas y citadas a la estación de policía, donde se aplicó este mecanismo que se encuentra establecido en el Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana. El coronel Gustavo Adolfo Martínez Bustos explica de qué se trata esta actividad de mediación y asimismo recalca el objetivo de esta acción, en donde dos mujeres en días pasados tuvieron un enfrentamiento en el puerto petrolero. Allí en la estación de policía de Barranca Bermeja, estas dos mujeres adquieren unos compromisos de no agresión, los cuales quedan firmados. Asimismo, la Policía Nacional le hace un seguimiento a estos compromisos adquiridos con el fin de poder mejorar la convivencia y seguridad ciudadana de las diferentes comunidades. Cualquier afectación a la tranquilidad ciudadana debe movilizar a la sociedad con información veraz y oportuna que permita orientar las investigaciones pertinentes por parte del Departamento de Policía Magdalena Medio.